Quisiera llevarte una casa en el campo Con praderas verdes que sabe tu encanto Y ahí viviremos, pasarán los años Dos hijos tendremos y envejeceremos Pero hay un problema Te tengo que convencer Y es que apenas te acabo de conocer Ven, ven, ven Ven a la casa en el campo a vivir conmigo Si, tu novio, tu amante Y también tu amigo Ven, ven, ven Tendremos un perro y también un gato Y una chimenea para calentarnos Por la mañana te traeré el café Y te haré el amor al atardecer Y si tu lo quieres Lo puedes tener Cerquita de un río Te la podrías hacer Ven, ven Ven a la casa en el campo a vivir conmigo Será como un sueño Será como un sueño que alguna vez Alguna vez has tenido Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Cariño Cariño Mío La canción La canción Thank you so much You guys are super lovely And thank you so far for having us It's amazing